Música No es solo Don Rómulo, sino que también dentro de la gastronomía rochense hay una tendencia a cocinar por lógica, a cocinar con los productos que tenemos cercanos obedece básicamente al principio a que hace unos cuantos años la produría era bastante inferior no había tanta frecuencia de proveedores, ni tanta diversidad de productos, entonces creo que de entrada arrancamos cocinando con lo que había en la vuelta eso se fue haciendo un poco de identidad y carne, y bueno con el pasar del tiempo, hoy por hoy los hongos de época los mariscos sin su diversidad ya sean los molucos bivalvos como mejillón berberecho, almeja amarilla las algas los camarones de laguna o sea, Rocha tiene dos lagunas de agua salada muy importantes que permiten que haya una biodiversidad y un tipo de fauna que a la hora de la gastronomía es muy importante lo que es tierra adentro el jabalí el cordero con pasturas saladas que le da un cierto sabor a la carne que es verdaderamente diferente las verduras de todas las huertas del departamento nosotros nos hemos ido arrimando muchísimo a los huerteros de los pequeños pueblos y bueno vamos adquiriendo esos productos y después cuando llega marzo abril se suma el Boutier que es la pared la palmera Boutier Dorata que es un producto verdaderamente excelente y exótico de un sabor agridulce que bueno yo creo que eso es lo que un poco cierra la cantidad no hablemos del arroz que ya han visto en el departamento más arriba y otra cantidad de productos la papa que es propia de los cédulos arenosos en la época toda esta zona de acá se plantaba llena de papa así que papa arroz y todo tipo de cosecha se suma a los mariscos y a las buenas carnes así que creo que Rocha al que le gusta cocinar y se mueve un poquito encuentra un poco de todo de todo y que nos preparaste para esperarnos aquí bueno ahí estábamos viendo hicimos unas cintas anchas con unas cintas anchas de algas con una crema de camarones es destreza y habilidad un poco porque las cintas las algas están acá en la esquina en las piedras en las rocas se lavan se hierven es una cocinadita y se junta con huevo y harina y se hacen esas masas lo mas seca posible se estira y se hacen unas cintas anchas que los italianos se llaman papardelle dal al gambe o sea con los camarones que los alimentos son un poco estaba que el dinero es que muchos que los son que los que los son 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 Entonces aprovechamos las algas, aprovechamos esos huevitos caseros, se ven poco últimamente, y una buena harina de un cedro, y junto con una crema, con esos camarones que nosotros nos tomamos el trabajo de, al pelarlos, se pelan crudos, y la cáscara se hierve aparte, y con el hervor de la cáscara le sacamos muchísimo el sabor que en la cocina llamamos el fumé. Ese sabor marca totalmente el plato de marisco, y bueno, hemos ido aprendiendo un poco a procesar, guardar esas pulpas tan hermosas que tiene la Laguna de Rocha, más que nada tiene los camarones más grandes, de un sabor diferente a lo que es el camarón de la Laguna de Castillos, que es intenso en sabor, pero de un tamaño un poco más pequeño, y bueno, en esas cualidades que tienen los productos acá, es que nosotros hoy armamos ese platito que es cintas de algas con una crema de camarones. ¿Cómo surge, a partir de qué año, Don Rómulo, la idea obviamente de ofrecerle al turista algo diferente, algo local? Sí, en pleno 2001, a raíz de que nosotros, con mi socio y en ese momento otra persona, teníamos un, éramos guardavidas, trabajamos guardavidas en la playa, hacía mucho tiempo, y bueno, eso te da una relación con el pueblo, con la gente, con el turista, muy profunda, intensa, y a mí siempre me gustó la cocina, entonces la familia de mi socio disponía de este local, y bueno, se dieron las coyunturas, yo me puse grande, ya en la playa prefería empezar a pensar en otro futuro de trabajo, y bueno, nos dedicamos a la gastronomía, y empezamos en el 2001, en plena crisis, de pecho, y logramos arrancar, que fue, ese año fue muy bueno para nosotros, porque en realidad no teníamos referencia a años anteriores, y nos armamos como en un país en crisis, con las manitos adelante y previendo que pudiera funcionar. Fue una sorpresa, verdaderamente funcionó, no había tantas propuestas aquí en el pueblo, en ese momento disfrutábamos todos del Costa Brava, un histórico restaurante que todavía funciona en las costas de acá del pueblo, frente al mar, marisquería, pescado, o sea, un lugar totalmente excelente, y bueno, yo creo que tanto ellos como la casa de Elba, el Hotel La Pedrera en su momento tuvo una gastronomía también muy interesante, creo que de a poco vino un italiano que tiene una pizzería fuera de lo común, todo eso marcó como que no se podía empezar con vamos arriba, había que empezar con algo que estuviera en serio, y creo que de alguna forma la vara puesta en esa altura a nosotros nos permitió experimentar con cosas más arriesgadas, y la gente nos aceptó, y bueno, y así empezó a funcionar el restaurante. Luego vino el éxito uruguayo, ¿no? O sea, de cada lado uno igual a uno, muy parecido en frente de otro, y bueno, y ahí fuimos aprendiendo a revolvernos en un mercado de ofertas importante, y bueno, con el tiempo también empezamos a trabajar en conjunto, en colectivo, con todo el resto del departamento, para salir a promocionar, y creo que hace varios años ya que estamos saliendo un poco a decir qué somos, quiénes somos, junto con otra cantidad de operadores del departamento de Rocha, y Don Rómulo, bueno, ha podido dentro de La Pedrera hacer este pequeño aporte, ser un referente, que la gente sepa que, no solo Don Rómulo, sino que viniendo a La Pedrera va a comer bien y casi seguro, así que en eso tenemos confianza. Luego fueron viniendo una cantidad de restaurantes, muchísimos restaurantes, muchísimos chefs muy renombrados, no vienen al caso, pero gente que nos indicó de alguna forma con su presencia, de que era el camino correcto, y acá estamos, seguimos curtiendo la vida y disfrutando de este negocio que es tan lindo. ¡Gracias!